El hombre y el gato Tienen mucho parecido Los dos son ingratos Reflocos y mantenidos Se pasan un tanto Al gato y al garabato Por eso es que digo Que el hombre es como el gato Miau, miau El hombre y el gato a veces Andan buscando pellejo Teniendo en casa visteces Miau, miau El hombre y el gato a veces Andan buscando pellejo Teniendo en casa visteces Miau, miau Chacállate gato Miau, miau El gato se pasa Cazando las ratoncitas Y el hombre se pasa Conquistando muchachitas El hombre y el gato Cuando al fin llegan a viejos Les crece la panza Y se les cuelga el pellejo Miau, miau El hombre y el gato a veces Andan buscando pellejo Teniendo en casa visteces Miau, miau El hombre y el gato a veces Andan buscando pellejo Teniendo en casa visteces Miau, miau Miau, miau Miau El hombre y el gato a veces Andan buscando pellejo Teniendo en casa visteces Miau, miau El hombre y el gato a veces Andan buscando pellejo Teniendo en casa visteces Miau, miau Esta es la sabrosura Miau, miau Con los ojos Miau, miau Miau, miau Miau, miau Y otra vez Miau, miau, miau El hombre y el gato El hombre, y otra vez Y otra vez Y otra vez El hombre y el gato a veces, andan buscando pellejo, teniendo en casa visteces Miau, miau El hombre y el gato a veces, andan buscando pellejo, teniendo en casa visteces Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido Gracias por ver el video